Homero, siempre tendrás mala impresión de Nueva York si solo piensas en las cosas malas que te pasaron. Me encantaría conocer Nueva York. Podríamos ir con la oferta especial de pasaje popular continuo. ¿Nueve papiros? ¡Yo invito! ¡Perfecto! ¡Nos vamos a Nueva York! ¡Maldito Paul tiene dinero! ¡Está bien, Nueva York! ¡Voy a volver! ¡Pero ahora no me quitarás esto! Papá, ahí estaban nuestras fotos. ¡Cállate tú!